A Jenny Berenice no le ha quedado muy claro el tema de la situación de salud de Danilo Medina. El expresidente aún está en el extranjero, él no ha vuelto. Tenemos que recordar que durante unos cuantos días corrió fuertemente el rumor del exilio y asilo político de Danilo Medina. Eso no se ha concretizado. Ahora bien, sí les puedo decir que Jenny Berenice investigó sobre la veracidad de esto. Y voy a dar nombres y todo y que me desmientan, me da igual. Luis Soto, director del DNI. Oigan bien, Luis Soto, director del DNI, no solo le confirmó a Jenny Berenice que la enfermedad de Danilo es real, algo que por lo visto ella no esperaba. Es evidente para mí al menos que ella fue a cuestionar eso o a investigar sobre eso, esperando encontrar algún indicio de que eso no se podía dar por sentado. Pero Luis Soto, director del DNI, le confirmó a Jenny Berenice que ese tema es real y que en efecto el expresidente se está tratando en el extranjero. Pero no solo le confirmó eso. Y aquí viene la otra primicia. Vamos a hacer unos cuantos segundos de silencio. Le confirmó el director del DNI, Luis Soto, a Jenny Berenice. ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije que Danilo inmediatamente supo eso, tenía que guardarse? Y que él tenía que comenzar a coger las cosas relax y chilling. Yo no sé si el asunto se dio después de eso. Yo no sé si fue que Danilo Medina mintió cuando dijo que era un asunto curable. Porque obviamente no me voy a meter en un terreno que es privado, pero también un terreno que es científico a nivel de medicina. No lo sé. Ahora, lo que sí podemos confirmar, y se lo informaron a Jenny Berenice, es que el asunto o se complicó, o de antemano era más complicado. El punto es que le confirmaron, él se está tratando y es un asunto de cuidado. No es como Danilo nos vendió. Entiéndase que a Jenny Berenice le confirmaron lo peor sobre Danilo Medina. El tema es real y se está tratando aún porque el asunto es de cuidado. Es de cuidado. Naturalmente, Danilo no tiene por qué dar pies juntillas, detalles de todo eso, porque en efecto se supone que es algo personal, eso lo entendemos. Pero sí podemos compartir con ustedes que la magistrada, como que no tenía el asunto claro, y habló con la persona que le informa al presidente. Habló con la persona más informada de este país, el director del DNI, Luis Soto. Y este le dijo, mire, sí, sí, eso es verdad. Aquí lo tenemos todo. Tenemos toda la información. Él se está tratando y no es tan light como él nos había dicho. Pero esto que acabo de plantear explica entonces, a su vez, los movimientos que se están dando en el PLD, no solo en torno al tema de la alianza si va o no va, no. También en torno a la candidatura presidencial de ese partido. Porque tanto Gonzalo Castillo como Abel Martínez están aprovechando esta ausencia impuesta de Danilo Medina para hacer sus jugadas. Por lo visto, es verdad el tema aquel de que Abel no crece y de que hay una facción del PLD que se resiste a llevarlo como candidato y que estaría aprovechando el vacío legal creado por su propia precandidatura o candidatura, que se hizo en un proceso totalmente alegal, que no está avalado en un marco jurídico ni por el Tribunal Superior Electoral, ni tampoco la Junta Central. Es interesante porque esta es la primera vez en mucho tiempo, yo diría que en décadas, que en el PLD se libra un proceso que no depende de la última palabra de un Juan Bosch, de un Leonel o de un Danilo. Pero, entiéndase que los coroneles son los que están decidiendo a este segundo en el PLD. Al mismo tiempo que Jenny Berenice confirma lo que en verdad a ella no le interesaba encontrar. Porque de momento, ese es un muro que le impide casarse con la gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Meter a Danilo Medina preso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Señores, hay bobo en los predios del Ministerio de Educación a pesar del comunicado que hizo el relacionista público prohibiendo a uno que hable del Ministerio y ese tipo de cosas. No, pero vieron, no. Amenazando a todo aquel que empiece de supuestamente hablar sin fundamento y sin base de los funcionarios del prestigioso Ministerio de Educación. Nada más le faltó poner atención Mario Herrera, ¿verdad? Sí. Mario, Mario. No sé, me pasó por la mente los cosas. No, yo sé que no, tú tienes una vena blanca. Me dijeron eso. ¿Cuándo estás cobrando este? Una vena blanca. Sí, coño, increíble. Tú te pasas, bájale dos. Entonces, el que ose hablar o cuestionar a un funcionario del prestigioso Ministerio de Educación de la República Dominicana, ellos le advirtieron que iban a proceder legalmente. ¿Verdad? Tú tienes tu abogado. Ose hablar de los funcionarios. Entonces, como colita ese señor en relación al público, dijo que el Ministerio de Educación actualmente, en la actual gestión del señor Ángel Hernández, cariñosamente conocido como Miyagi. Ahí va a faltar respeto. Eso sí es una acción que merece estar sometido por irrespetuoso. Como Miyagi. ¿Cómo le falta el respeto a ese personaje tan...? Ha actuado con total transparencia y apegamos las normas. El más serio. A diferencia del gobierno pasado, donde la corrupción abundó y la gestión pasada. Léase, cuando dice gestión pasada, hizo alusión a Roberto Fulgar y los gobiernos pasados que actuaron con con fubulación, estafaron y con corrupción en el Ministerio de Educación. Léase, que él sí le puede decir ladrón o incorrupto todo lo que pasa por ahí, pero el que le diga ladrón o incorrupto a ellos, ellos lo van a someter. Muy bien. ¿Qué es lo que no se puede decir? Lo que no se puede decir es que un ladrón Roberto Ángel Hernández, yo creo que sería un exceso decir no solamente de él, sino de cualquier otro funcionario sin tener el sustento, que es un ladrón, que no se puede decir. Sin embargo, la noticia que trasciende es del Diario Libre en el día de hoy, donde demostró que de un acuerdo que hizo la gestión de Roberto Fulgar en el año 2020, entre septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, con Inca Matila, la jefa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana. PNUD, ¡pum! Exacto, el PNUD, como usted le quiera decir. Es decir, ellos rubricaron ese acuerdo para adquirir 800.000 kits. ¿Sí? 800.000 kits. Y de esos 800.000 kits, ¿Kits de qué? ¿Tres, eh? Bueno. 281.000 dispositivos. Pero oye, espérate. Laptops, netbooks, bueno, todo ese tipo de cosas que son... Y tablets también. Y tablets también, y tabletas. Esos kits se adquirieron por... Tenían un valor de 4.000 y pico de millones de pesos. Eso es una locura. 4.000 y pico de millones de pesos. Cuando digo un pico, y ustedes saben, o sea, el pico no es corto. El presupuesto del ministerio. El punto es que se encontraron, al 31 de marzo de este año, se encontraban en los almacenes del Ministerio de Educación más de 281.000 unidades, digamos, de estos kits. ¿Cuánto eran en total los kits? 800.000. Pero también el reportaje de Diario Libre dice que 350.000 no fueron entregados al sistema escolar. Según 281.000, cuando viene a ver 282.000, el total se compró. No, 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 no. 281.000 están en almacenes. Lo que yo leí que son 281.000 dispositivos, pero sus dispositivos tienen su protector, tienen su fundita, todo eso. Entonces, eso, eso, exacto. Por eso es que el video que tú pusiste ahorita hablaba de 28.000 kits. El periodista Nieves decía que venía al almacén porque están con todo su fundita, su protector y toda la vaina. Lo leo entonces para que vean que yo no he confundido el dato. Al 31 de marzo de 2023, en el almacén del Gabinete de Transformación Digital para los Equipos Tecnológicos, me estoy ya sufocando, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, del Ministerio de Educación, había 281.417 laptops, netbooks y tabletas. Estaban en el almacén. O sea, que no fueron entregados. O sea, si están en un almacén, ¿se han entregado? No se han entregado. Y lo que se hizo el acuerdo para la compra de 800.000 dispositivos para ser usados. Disculpa, disculpa. Ok, ok, ok. Estamos claros. Estamos claros. 800.000 dispositivos. El acuerdo era para comprar 800.000 dispositivos. Y en almacén hay 281.400 y pico. O sea, se van 600.000. No, no, faltaba. No, 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 no. Se distribuyeron 600.000. 500 y pico. 500 y pico. No. Ay, ay, ay. Es más confuso el asunto. Dale, dale. Porque, dice el reportaje, que 350.000 aparatos electrónicos adquiridos por el Miner para este programa no se repartieron. No, 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 no.